40, rápida derecha, rápida izquierda 60 Media izquierda, no atajes, 80 Rápida izquierda, 60 Fácil derecha, 40 Fácil izquierda, en fácil izquierda, no atajes Rápida izquierda, en fácil derecha, no atajes 60, horquilla derecha, trasiglesia 40, rápida izquierda 100, al centro Fácil derecha, larga, loma, al centro Y media izquierda, dentro, en rápida derecha 120, al centro Solo ves un arañazo Loma, fácil izquierda, se cierra 40, media izquierda 40, horquilla izquierda, no atajes 60, fácil derecha 60, fácil derecha 120, al centro Rápida izquierda, 80 Rápida izquierda, 60 Fácil derecha, a meta